Una valoración muy positiva porque creo que conmemorar el Día Internacional de la Mujer si bien tiene un día de calendario específico durante todo este mes de marzo hay múltiples actividades que ponen en valor el rol de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad y bueno, creo que es justamente eso, poner en valor conquistas, derechos, oportunidades situaciones de igualdad, de equidad en torno a la participación en diferentes espacios de la vida cotidiana, de la gestión, espacios de conducción y creo que bueno, eso está hoy siendo reconocido y bueno, es un grato momento. Y justamente, ¿cómo se hace para reforzar estos espacios, para visibilizar las problemáticas? Bueno, creo que esta es un ejemplo de tantas actividades que pueden realizarse durante los procesos formativos participar de diferentes encuentros, de diferentes ámbitos de reflexión, de análisis sobre el rol de las mujeres sabemos que de alguna manera todavía estamos atravesados socialmente por paradigmas muy patriarcales y eso de alguna manera es una construcción permanente que tenemos que llevar adelante no solamente las mujeres, sino la sociedad en su conjunto porque creo que de eso se trata, ¿no? de construir una matriz social donde todos estemos incluidos con igualdad de oportunidades. Y en este sentido, el lunes va a estar participando de un conversatorio enmarcado también en el 8M. Sí, sí, he sido invitada por, bueno, algo conjunto entre el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad y la Defensoría del Pueblo, así que muy agradecida, muy orgullosa de poder de alguna manera llevar las voces del colectivo de mujeres en este tipo de encuentros.